Hola, amigos de YouTube, soy Temer de Variad y bueno pues hoy les traigo muchas noticias. Primero de todo pues les traigo un informe sobre que suscriba al canal ficticio de Divix TV. El link los dejaré abajo del video y suscribirse. La razón es que es para poder ver mis tandas, como es mi televisión y como es otras cosas. Y bueno, ya estoy aquí con un celular avisándole un chiste que le escucha este timbre que está ahí. Ahorita les muestro. Y bueno, también pues les traigo otros informes. Es que en enero voy a viajar a mi abuela y pues yo casi no voy a estar tanto tiempo en el hogar. Y también pues este canal ya tiene reparto de ingresos. Ya que mis videos se hicieron populares. Al igual que la cuenta de tutoriales, a la cuenta de noticias y a la cuenta de TV ficticia. Pero la cuenta de ficticia no me interesa la de la cuenta de TV ficticia. Porque a veces hay videos con copyright y entonces pues no. Ahora sí le muestro el timbre chistoso que va a sonar a continuación. Escuche. Timbre mañanero sería. Y bueno, eso es todo y chao.